Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te amo con la misma fuerza que amo a mi vida Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y tan celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y tan celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y tan celoso No, 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 no No, 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 no Gracias.